Hola y bienvenido a un nuevo video en el cual vamos a hablar de ChatGPT Ese chat de inteligencia artificial y que está revolucionando el mundo Y que a los que nos dedicamos a redes sociales y marketing digital Nos ayuda para, por ejemplo, generar ideas de contenido Para ingresar a este chat, lo único que tienes que hacer es escribir en Google ChatGPT Una vez estés aquí, pues abres la página que pertenece a OpenAI Vale, le damos en ir a ChatGPT Vale destacar que debes de crearte una cuenta totalmente gratis para utilizar este chat Ok, a veces cuando creamos la cuenta no podemos utilizar el chat inmediatamente Porque está verificando tu cuenta, de correo electrónico, entre otras cosas Pero una vez la verifiques, puedes empezar a utilizar el chat Y como lo ves, es un chat como cualquier otro que te puedes encontrar en alguna página web Lo que empiezas a hacer es a escribir, hola, vamos a saludarlo, primero que todo, la educación Y él nos responde, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Bueno, ahí se está demorando un poquito en responder Pero normalmente es porque hay demasiada gente utilizando esta inteligencia artificial Pero los resultados son muy buenos Ahí respondió, hola, ¿en qué puedo ayudarte el día de hoy? Podemos utilizarlo, por ejemplo, para que nos dé ideas de listado de contenido Vamos a ponerle aquí Dame, 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 dame Un listado de artículos que escribir para mejorar el uso del iPhone Ok, y le doy enviar Y ahí la herramienta de chat GPT empieza a darnos ese listado de contenido que le hemos pedido Ahí empieza a darnos la respuesta Aquí tienes algunas sugerencias para artículos sobre cómo mejorar el uso del iPhone Uno, cómo organizar tu pantalla de inicio en el iPhone Dos, cómo aprovechar al máximo Siri en el iPhone Tres, cómo ahorrar batería en el iPhone Cuatro, cómo aprovechar al máximo la cámara del iPhone Y así sucesivamente sigue generando el listado Normalmente estos listados son de 10, 15, 20 y hasta 25 ítems, ¿ok? Si no quieres que te siga generando un listado Puedes parar la generación de ese listado aquí en el botón que dice Stop Ok, le damos ahí y podemos seguir conversando con este chat de inteligencia artificial Ah, Keiner, pero por ejemplo yo tengo un negocio de lavadora De ideas de contenido para lavadora Entonces le ponemos Dame un listado de 5 cosas que hacer con una lavadora Por ejemplo Digamos que estoy poniendo estos ejemplos así randoms Para que ustedes vean que en realidad tiene bastante utilidad este chat Y ahí empieza a generarnos lo que es el listado de 5 ítems que le hemos pedido ¿Ok? Vamos a ver Empieza 1. Lavar la ropa Es la función principal de una lavadora Seleccionar el ciclo adecuado y cargar la ropa para lavarla 2. Lavado de frío Muchas lavadoras tienen la opción de lavado de frío para prendas delicadas Y así exclusivamente nos va dando el listado de lo que le hemos pedido Es una herramienta potentísima Yo que tú empiezo a sacarle provecho Pruébala y en los comentarios me dice qué tal te parece Espero que este video te haya gustado Y si es así ya sabes, suscríbete y dale like, me gusta, todo eso, que eso ayuda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!